Es un placer estar en su casa, muchas gracias por permitirnos entrar con ustedes y si definitivamente hoy cubriendo varias modalidades vengo como aficionado al triatlón que es uno de los deportes que me gustan por ser el deporte en el que estoy relacionado constantemente como entrenador por ser papá de una de las atletas que el día de hoy me dio una excelente sorpresa volví a ganar después de haber estado lesionada de una rodilla, una operación de rodilla el pasado mes de marzo después de haber terminado Juegos Centroamericanos como director del Instituto del Deporte en Fresnillo ahora con este evento que prácticamente da el arranque de las festividades de la Feria Nacional de La Plata y la verdad muy contento porque viene gente de diversas partes del país el año pasado no tuve la oportunidad de estar aquí en el evento he venido prácticamente de los 11 eventos que se han realizado de triatlón cuando menos he estado en 8 y creo que este es uno de los mejores porque la verdad es un placer ver gente que viene de Durango, del Estado de México, de Toluca vienen de Guadalajara, vienen de Aguascalientes algunos conocidos, algunos niños que están empezando a hacer su primer triatlón y hoy con un gusto extra pues mi esposa hace por primera vez en la vida un triatlón o sea que viene toda la familia participando si definitivamente mis hijas Adriana, Andrea y mi hijo Luis Manuel son triatletas, Luis Manuel hoy no participó porque tuve una caída el fin de semana pasado en Guadalajara en el Nacional de Ruta pero aquí estamos toda la familia, los abuelos vienen también a ver a mis hijas el equipo trims que formé que ahora lo dirige Andrea después de 15 años ella ya es la entrenadora en jefe y pues con buenos resultados hoy nos fue muy bien Como director de Nincufides, ¿cuál es la responsabilidad que hay ahorita? sobre todo para impulsar el deporte en Zacatecas Sí, bueno, el señor gobernador nos dio la indicación de tener un programa que se llama Súmate a la Prevención dentro de este programa Súmate a la Prevención está precisamente el apoyo a este tipo de eventos el promocionar eventos deportivos, activaciones físicas, carreras, paseos ciclistas rutas, competencias obviamente en base a la posibilidad del presupuesto y este triatlón los seis años o los cinco años que tenemos en la administración lo hemos apoyado con recurso económico para que siga creciendo y pues ha ido agarrando fuerza el día de hoy vi a tres atletas con capacidades diferentes o con discapacidad uno con la falta de un brazo, otro con una lesión severa en el pie y uno con problemas de aprendizaje y nos dio gusto ver que también lo están disfrutando yo el único triatlón que he hecho en la vida lo hice aquí en Fresnillo y quiero decirte que es un excelente triatlón para aquellas gentes que quieren hacer un triatlón por primera vez porque las condiciones del agua artificial te permiten que en un determinado momento si te cansas te puedas parar puedas descansar y arrancar una vez más aquí lo único difícil de este triatlón es la entrada o salida de la bicicleta que esta subidita de escasos 200 metros tiene una pendiente de 10, 15 grados es lo que los atletas decían la subida, la subida es lo más difícil pero lo que hay que considerar y hay que aplaudir es la gente yo creo que cada día la gente sale más a apreciar este evento yo hoy vi mucha gente, mucho público aplaudiendo, animando a los corredores y eso es lo mejor y pues bueno, vienen más actividades no nada más aquí en Fresnillo a nivel estado vienen muchas competencias ¿qué más hay que esperar? efectivamente viene el evento de la Feria Nacional de Zacatecas posteriormente terminando el evento de feria que se va a dar a conocer el programa el próximo lunes posteriormente nosotros daremos a conocer el calendario de feria pero no podemos dejar de mencionar que no dejarán de faltar los eventos ya tradicionales que es el Medio Maratón de la Plata la Copa Zacatecas de Natación el Mister Minero este tipo de eventos que ya tienen algunos más de 30 años de realizarse viene el evento de Villar que ha formado o ha agarrado un prestigio internacional incluso vienen en algunas ediciones también colombianas a participar en el evento de Villar posteriormente vendrá una carrera creo que en esta la estábamos planeando la Secretaría de Turismo y un servidor sin embargo creo que ya se consiguió un buen patrocinador es una empresa con sede en Calera de bebidas espirituosas ya ustedes sabrán de cuál empresa estamos hablando así es que para los días como hoy que está siendo un calor muy agradable vale la pena que apoyen este tipo de eventos y bueno posteriormente cerraremos con la entrega del premio estatal del deporte y a preparar el presupuesto del próximo año todavía seguir trabajando para el próximo año si tenemos la indicación del señor gobernador de cerrar con fuerza todo lo que resta de su administración nos queda prácticamente un año y un mes y pues bueno el presupuesto del año que entra hay que considerar que varios de los funcionarios nos vamos en ese sentido vendrá dentro del presupuesto que nos puedan otorgar una disminución a este presupuesto para considerar los finiquitos los gastos propios de la terminación de la relación contractual y pues bueno esperar a la siguiente administración pues muchísimas gracias esperamos seguir también teniendo el apoyo lo que resta de la administración también para aquí para Fresnillo y que se sigan dando más vueltecitas por ahí de hecho el día de ayer tuvimos la clausura y si me lo permiten disculpen que me extienda tuvimos la clausura del curso recreativo vacacional de verano en el gimnasio Marcelino González y me tocó estar sentado junto al señor gobernador y me dio la indicación de que el programa Asúmate la Prevención este último año lo enfocara mayormente aquí en el municipio de Fresnillo yo creo que este año vamos a estar muy frecuentemente aquí en el municipio de Fresnillo para traer este bonito programa que es un programa de activación física en las escuelas de promoción deportiva y de apoyos en materia de infraestructura deportiva y de apoyos en la escuelas